Hola, buen día, buen día a todos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Queremos presentar la cena de agosto, que es este viernes 11 de agosto, a las 21.30 horas, acá en nuestra casa, como siempre, en calle Buenos Aires. Bueno, nada, como siempre, queremos invitarlos y los esperamos con nuestras cenas que son de todo casero, como hacemos siempre. Bueno, Claudia me va a ayudar con el tema del menú, pero nada, recalcarles que por favor nos acompañen una vez más y la temática va a ser como un pre-festejo del Día del Niño. Perfecto, bueno, está buenísima, ¿no? Y como siempre, las cosas deliciosas que hacen acá. Sí, sí, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, sí, como decía Ana, en esta cena va a haber cosas ricas, como siempre. El menú va a ser un arrollado de entrada de jamón y queso y después tenemos un pernil de cerdo a la mostaza con verduras grilladas y puré de manzana. Después de postre va a haber un postre de vainilla a la crema y, bueno, y como siempre, el café con algunas galletitas, algo para después de la cena. Bueno, perfecto. Bueno, y que siempre cosas que hacen acá, todo casero. Todo hecho por nuestras manos, todo caserito. Sí, ya se está trabajando desde ayer, organizando todo y, bueno, nada, recordarles... Y el espectáculo también. Ah, bueno, como siempre, el broche de oro, el espectáculo en vivo, que en este caso es Claudio... Claudio Cordobés. Para hacerlo re bien, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, recordarles que este viernes a las 9 y media de la noche, las entradas las pueden conseguir acá en el hogar o llamar a cualquier miembro de comisión o pueden llamar por teléfono, encargarle y directamente el viernes cuando vienen las abonan acá, no hay ningún problema. El teléfono. Bueno, el teléfono del hogar, 42 38 58, si se quieren acercar al hogar, Buenos Aires 2 38. Y, bueno, y si no, como decía Ana, ¿no? Todos los miembros tenemos tarjetas para vender. Sí, todos nos conocemos. Sí. Bueno, la verdad que está bueno. Es como una gran familia que se reúne una vez al mes, ¿no? Sí, 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 eso es lo más lindo. Y aparte, nada, no termina la cena, que ya nos están pidiendo, ¿y cuándo es la próxima? ¿Cuál es la próxima fecha? ¿Cuál es el próximo menú? Y siempre, todos los meses, como que se va anexando gente nueva. Sí, sí. Y, bueno, y que para nosotros tanto nos sirve porque todo esto sirve para los gastos del hogar y ayuda muchísimo. La verdad que hay algo que hay que agradecer porque toda la plata que nos va quedando de la cena ayuda para los gastos del día a día. Sí, sí, sí. Para los gastos del día a día de supermercado, de farmacia. Y otra cosa, lo más importante, que es lo que siempre recatamos, es la convivencia de los chicos con la comunidad. Disculpe. Claro que sí, por supuesto, ¿no? Esto de que están todos juntos, los hijos de las personas que vienen a comer, los chicos. Bueno, y eso hace bien a todos. Totalmente. Sí, que a los chicos de acá, a nuestros chicos, tanto les gusta recibir la visita de la gente que ya se ha acostumbrado a que todos los chicos, toda esta gente que viene lo disfrutan un montón. Bueno, chicas, este viernes acá entonces cena mensal en hogar. Sí, lo que no dije es el valor de la entrada. Es para mayores 330 y menores 230. Así que los esperamos, si Dios quiere, este viernes, acá en el hogar. Muchas gracias.